en el actual con la familia del mundo. ¿Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de las oportunidades? Y aquí el que arbueno... ahorita se me echó la peña... Aquí el es Samaño. ¿No fue vieillito? ¡No! y ha cambiado el modo de vivir porque fíjate en nuestra cooperativa antes por lo menos trabajaba mi marido en solo ganándose los natos yo no podía hacer porque uno no le daban trabajo a uno ahora no, nosotros estamos aquí en nuestra cooperativa aportan mis hijos en la cooperativa trabajo yo y trabaja él y entonces ya vive uno como que un poco más desahogado en cuestiones de como son de los recursos si hay lombricita aquí mire el abono es orgánico más que todo y utilizamos los medios biológicos que se están utilizando ahorita ahorita no estamos utilizando químicos porque está dañando mucho la salud a los humanos estamos utilizando los biológicos que son los que se han adaptado muy bien ya se ve que hay unas plantaciones que mientras teníamos los químicos dañaban mucho la tierra y ahora no, ahora si tú ves al natural y esto me está aquí negura, esa es habichuela esa es habichuela de esta misma, cantón si este es el tomate, se lleva tomate el tomate de esa misma lata que tenemos ahí si este es el tomate de esa misma un buen sitio si si este es el tomate de esa misma que está si es este es el tomate lo que Hola, mi nombre es Edexi Herrera, formo parte de esta humilde asociación cooperativa que lleva por nombre asociación cooperativa Berberet Fundo Zamorano Andrés Bello, la cual la conformamos 43 familias, todas vivimos aquí, tenemos casas de caña brava, tablas, ya están en construcción las 43 viviendas dignas para un pueblo, un campesino, aquí nosotros trabajamos de manera colectiva, todo lo que producimos va a la cooperativa, a fin de año hay repartición de excedentes, que son las ganancias que ya nosotros hemos obtenido después de tanto trabajo, desde el comedor es colectivo, todos comemos aquí, en excepción de que alguien que quiera comer otra cosa, va y coma a su casa, quien le provoca comer con su esposa, con su familia, bueno va a su casa y come, pero todos comemos aquí y la idea es desarrollar, pues seguir desarrollando el trabajo colectivo o conjuntamente con toda la familia, impulsando lo que es el desarrollo endógeno desde nosotros mismos, un desarrollo que nosotros tanto mental como físico, un desarrollo de adentro hacia afuera, cuando estábamos por fuera cada quien, pues lo que hacíamos era, trabajábamos la agricultura, pero le trabajábamos al patrón, íbamos, nos ganábamos un día y bueno, y se acabó, y pues, pero ya gracias a Dios, estamos aquí en la, tenemos nuestras tierras donde convivimos a diario, eh, no podemos decir, este, eh, que mañana no sé dónde voy a trabajar, esta semana no tengo, eh, cómo llevarle la comida a mi familia porque, eh, no conseguí trabajo. En la empresa mercantil, el dueño de la empresa es uno o dos, o tres de pronto, si es mucho, ¿verdad? En la cooperativa, los dueños son varios, hay varios dueños, todavía la cooperativa es una forma de propiedad privada, porque la cooperativa es una propiedad colectiva, aquí somos siete dueños, siete socios, los siete somos dueños de esta cooperativa, ¿verdad? Todavía es una propiedad privada, pero es una propiedad colectiva, esa es la diferencia, ¿verdad? Otra diferencia sustancial, los excedentes, las ganancias que produce una empresa, se las apropia el dueño de la empresa mercantil, en la cooperativa, esos excedentes se reparten entre los asociados, aquí nos quedaron, eh, tres millones el año pasado, eso lo repartimos entre nosotros. Bueno, mira, la cooperativa es de nosotros, Manos Amigas, que yo soy una de las integrantes, ella funciona haciendo ropa textil, de todo tipo, no, como decir, de, sale un grupo, cualquiera, trae el pedido de ropa, una se encarga de confeccionarla, otra de cortarla, poseemos todas juntas, algunas se desenrolla en una especialidad, es el que tiene el cierre, x cosas, y todas trabamos unidas, ¿eh? Si una descargada de una cosa no llega y hay otra que lo sabe hacer, lo hace, pero ahí todas constan, todas cortan y todas dibujan, y todas trabamos de abajo. La Feira de Economía Solidaria La Feira de Economía Solidaria es una feira de cooperativismo que empezamos hace 15 años, con este nombre, Feira de Cooperativismo, porque entendemos que la cooperación entre las personas no provoca exclusión social, la cooperación es que emancipa las personas, incluye las personas socialmente, y es en ese sentido, entonces, que construimos los emprendimientos solidarios, grupos de personas trabajando para generar renda, para mejorar su calidad de vida. Y hoy, entonces, en esta edición, tenemos este tamaño que da para vermos aquí, que es una Feira de Economía Solidaria de toda América Latina, prácticamente. Y, naturalmente, son integradas por ocho talleres artesanales, cada cual producimos diferentes cosas, y comercializamos en común. Las decisiones se toman en asambleas, una vez al mes tenemos una asamblea general, y después funcionan las comisiones, que tenemos una de comercialización, una de cultura, y otra de incidencia. Porque pensamos que sin la incidencia en las políticas, no podemos asistir. Esta cooperativa de trabajo es muy particular, porque tenemos varios grupos de trabajo de distintos tipos de artesanía. Hay un grupo que trabaja el hilado, el tejido, hay otro grupo que trabaja metal, y otro grupo que trabaja con pintura, que es dibujo sobre tela, madera, metal, y demás, ¿no? Y todas las cosas que realizamos es democráticamente. Y las decisiones que tomamos es a través de un consenso. Por votación, entonces de esa manera estamos trabajando y realizando. Y los viajes que realizamos, para ahorrar los gastos y los costos, siempre hay un representante que va y lleva las cosas de todo el grupo de la cooperativa.